Estudiante del último año de derecho en la Universidad Central de Venezuela, Enrique Aristiguieta, integra, en representación de COPEI, la Junta Patriótica que, desde la clandestinidad, lideriza las acciones civiles para derrocar a Marcos Pérez Jiménez. Yo representaba a COPEI y bueno, simplemente promocionamos una huelga general, tuvo éxito, esperábamos el golpe esa noche, no se dio, no sabíamos qué había pasado, luego nos informaron que se había pospuesto por 24 horas. Ocurrió, la Infantería de Marina subía hacia Caracas, se alzó la escuela militar y Pérez Jiménez decidió irse del país antes de comer. Ah, bueno, el batallón Bolívar se negó a disparar contra la escuela militar, tampoco Pérez Jiménez quiso disparar contra la escuela militar. El mismo argumento que utilizó Medina, el 45, para rendirse, no se hizo Pérez Jiménez. Yo no más con cadete. La victoria, en su opinión, logró que en Venezuela se instaurara la democracia. Bueno, entonces, ese día nos echamos a la calle, ya sacamos a la gente a manifestar, a protestar. Tuvo mucha represión, hubo muertos, huelidos. Y después, en la tarde, ya, de una jornada muy dura, se produjo el pronunciamiento de la Infantería Marina, de la Academia de Rosario Bolívar. Y Pérez Jiménez decidió irse. Entonces constituyó una junta. La raza Aval, que era el comandante de la Marina, y quien se había alzado era la Infantería Marina, allá abajo. Era la fuerza en ese momento que dirigía el entrenamiento. Era el presidente de la junta, con un coronel del ejército, que era el coronel Quevedo, director de la Academia, con el coronel Araque, en nombre de la Guardia Nacional, y dos civiles. Era un ejército, Mendoz y Blas Lamberti, y el secretario doctor Zanabria, como se pensaba. Fabrizio era miembro de la Junta Patriótica, y era un periodista, que cubría la fuente de Palacio. Era muy útil que estudiaba. Y presentaba a URB. Todo igual. Fabrizio apareció al final como presidente, cosa que le causó mucha molestia al compañero de la Junta 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 de la Junta. También llamó a Milcar Gómez, que decidió presentar a Fabrizio como presidente de la Junta. Pero ahí no podía haber jerarquía. Cada uno era plenipotenciario de un partido político con igual peso. Había que decidir sobre la marcha y se informaba después. Entonces no trajo ningún problema. Asegura que la Junta Patriótica cumplió su rol. En el país se celebraron elecciones libres. La Junta de la Junta de la Junta de la Junta.